Para ser que quieren, la tierra mía, hasta los trabajos en cualquier en el sello de la bahía. Bayaca, ahora sonando los días, ya están buscando, pero estamos con la limitación, con la carca, ja, 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 ja. Capitana, quisiera expresarte, quisiera hablarte lo que te quiero. En mi vida, tú eres lucero, tú eres la musa de mi cantar. Quisiera ser el aire para besarte, quisiera ser palomo en tu paloma Quisiera ser poeta para cantarte, quisiera ser mantilla para abrazarte, ser el espejo de tu mirada